hola amigos bienvenidos una vez más a este canal si no se han suscrito les invito a suscribirse y activen la campana de notificaciones para que estén pendiente de cada vídeo que subamos sin más preámbulos empecemos en este capítulo número 78 de la novela mi fortuna es amarte podemos ver holga le pide a adrián que haga algo pero él se niega y ella lo amenaza diciéndole que si no lo hace le contará a todos de que él es el padre de su bebé él se queda sorprendido por lo que ha escuchado y le pregunta que si realmente es suyo el bebé y ella le responde que sí que es suyo y esto hace que él se sorprenda pero le dice que no lo amenace y ella le pega y él también le pega una bofetada por otro lado podemos ver que ella está presionando a benjamín diciéndole que va a tener un bebé con su padre y el niño entra en desesperación y al parecer la reempuja y ella cae rodando por las escaleras y esto produce que ella pierda su barriga bueno mis amigos esto ha sido todo por hoy les invito a suscribirse para que estén al tanto del final de esta novela nos vemos en el próximo vídeo bye bye